Lo que sucede a veces en el aula de nuestro MBA es básicamente esas dos preguntas, ¿no? ¿Por qué si somos una Ferrari como sistema agroalimentario, después tenemos una pista llena de baches? Básicamente sería, si con tan buenas ventajas comparativas, ¿por qué no logramos transformarlas en competitivas de alguna forma? Y esa discusión se torna un poquito más, ahora mirado medio desde la Argentina, un poquito más contrastante cuando uno en el aula tiene 50% de nuestros alumnos MBA son argentinos de muchas provincias y 50% son Santa Cruz de la Sierra, Uruguay, Paraguay, y donde uno ve que esa Ferrari camina sobre un camino bastante más afaltado, ¿no? Y con mejores condiciones. Así que ese desafío de que esa competitividad deje de ser comparativa para ser competitiva, es un poquito la pregunta que se hace en el aula, por lo menos todo el grupo de nuestros MBAs argentinos. Y es una pregunta que queda dando vuelta, creo, en todos los sistemas que están tratando de hacer las cosas bien en la Argentina. Así que, un poquito vinculado a eso, yo traje un par de slides y ahí directamente la zoné del todo, porque lo apagué, a ver, ahí está. Fíjense, el año pasado charlamos un rato sobre los hallazgos de último trabajo que hicimos de investigación, tratando de escanear al tomador de decisión de la función producción de la cadena, que sea empresario, productor, como ustedes lo quieran llamar. Y esta es la única pregunta abierta que tiene el trabajo. Es la única que pueden cazar la virome ellos y poner de puño y letra qué les duele a los próximos 5 años. Y un desafío que estaba rankeando en el año 17, cuando hicimos este trabajo, la campaña 17-18, estaba rankeando 14, 15 o 20, según el tamaño de la explotación, de repente se pone cuarto, tercero, segundo, que es ese desafío que ustedes ven marcado ahí en rojo, ¿no? El entorno de los negocios. Y parece que cada vez sube más ese desafío. Así que ahí la pregunta, básicamente, a lo que nos plantea José, es, ¿te querés quedar en la zona cómoda o querés dar un paso adelante a liderar algo? Es, básicamente, ese Tupac Amaru que rodea a este Messi, si lo puede transformar en un camino un poquito más apto, en una ventaja competitiva. Ese paso que ya dio Brasil, ese paso que está dando Uruguay, Paraguay, en muchos de sus cláteres y cadenas, en pasar de la comparativa a la competitiva, en Argentina todavía es un signo de interrogación. O a veces, hasta ni se sabe si se quiere hacer realmente como país ese salto. Así que ahí, por ahí, demanda algo de nuestra parte todo esto, sin esperar mucho. Este es un documento que utilizamos en una materia que resume bastante bien lo que nos comentaba José de estos temas complejos de difícil resolución. Nosotros lo llamamos gestión estratégica del contexto, básicamente, en nuestro MBA, ¿no? Y ese triangulito de influencia que nos plantea el autor, Knudsen, yo les recomiendo si quieren ver política aplicada al agro, miren a este señor. Él dice, mirá, vos tenés un grupo de gente que está en la base de la pirámide, que solamente salta al grupo 3, al grupo activo, cuando le pisan el callo. Ahí, por ahí, les viene a la cabeza 2008-2009, ¿no? Después ese grupo se transforma en esa base de la pirámide y queda por siempre apático. Salvo que el cuchillo llegue muy cerca de la panza, si no, nos quedamos tranquilos. Después tenés un grupo que están informados e infrecuentemente levantan la mano y piden de hacer algo. Después tenés un grupo activo, son equipos de gente que trabajan por la comunidad, lo pone entre comillas el mismo autor, eso no es interpretación mía, o sea que esos grupos activos pueden ser, digamos, con distintos intereses, pero ahí están. El gobierno, y después en la punta de la pirámide tenés estos hacedores de gobierno, son personas que son muy buenas interpretando lo que la gente va a querer votar, por ponerlo de alguna forma, ¿no? Son una especie de maquiavelos que están escondidos ahí y van colocando. Ahora, la pregunta que yo les hago es, la que está ahí arriba a la derecha, y nosotros como sistema agroalimentario, ¿dónde estábamos en la pirámide? ¿Qué juego estamos haciendo acá? ¿Qué estamos haciendo para que esta famosa comparativa deje de ser la famosa bendición de los recursos para transformarse en una competitiva? Y bueno, desgraciadamente la pregunta la venimos haciendo desde que lanzamos el MBA, desde la campaña 2006-2007 y hasta ahora no hay respuesta. O sea, los muchachos de Brasil me levantan la mano, los de Santa Cruz de la Sierra, los de Uruguay, los de Paraguay, me dicen concretamente nosotros para transformar en una potencia pastera forestal en Uruguay, hicimos para lograr que aparezcan inversiones de 1.500 millones de dólares cada planta, que nos genera 1.500 millones de dólares de facturación. ¡Guau! Y esto es un programa que se sostiene esté el Pepe o no esté el Pepe. Bueno, entonces, ¿dónde queremos laburar en esta pirámide? Sería la pregunta, básicamente. Y recomienda al autor, fíjate que si la sociedad está más interesada, informada e involucrada, la decisión que se toma es menos elitista. O sea, ¿podemos tener alguna chance de levantar la mano y decir deberíamos ir para tal lugar si queremos desarrollarnos? Muy simple, pero me parece que es bastante práctico, como lo plantea. Entonces, estos siete pasos que se dan para que algo nos marque la cancha desde el punto de vista del marco regulatorio en el entorno de negocios, o para que la Ferrari en lugar de ir por la banquina o por los baches vaya por una autopista, es donde también está reclamando, che, vos en estos siete pasos, ¿dónde participás? ¿Dónde levantaste la mano? Cuando había una preocupación pública, cuando la preocupación se transformó en un tema controversial, cuando se definió un problema, cuando empiecen a actuar los hechos, mitos y valores, te diría, y valores. En el punto cuatro, hechos, mitos y valores, te diría que ya está cocinado el pago. Llegaste tarde, campeón. Si ya se definió el problema y no participaste, you're out. Entonces, parece que siempre entramos a jugar cuando aparecen las alternativas de solución. Y ahí ya está recontra cocinado. Entonces, de vuelta, esto nos está haciendo un call to action de que te quedás en la zona cómoda, durmiendo la siesta, o vas a hacer algo respecto a esto. Ya termino, José, no me eches todavía. Caso americano, ya es in extremis, ¿eh? De cómo me involucro. Todos los años hacemos nuestra residencia académica en distintos países, nos toca una vez, cada dos años, ir al medioeste americano. Llegamos a un campo, 2.000 hectáreas, siempre visitamos a estos señores, no había ningún tomador de decisión masculino. Eran las dos mujeres las que estaban a cargo de 60 hispánicos que recogían tomate, ellos hacen 2.000 hectáreas, 1.500 hojas de maíz, 500 tomate para Haynes. Y los muchachos están tomando Bermuda en el pueblo, ¿qué pasa acá? Que no está tu esposo ni tu hijo, le pregunto a la señora. No, Bernardo, están discutiendo con el gobernador. Vos sabés que cada vez que sale un camión de soja o de maíz del campo, nos sacuden el 1 por 1.000. Digo, ¡ah! Están en un problema. Le digo, vos no sabés lo que es, es desgravicio. Claro, y ese 1 por 1.000, mitad se lo queda al estado de Indiana, mitad vuelve a nuestro condado. Y nosotros estamos haciendo influencia para que vuelva para renovar todas las computadoras del colegio que tenemos en la punta del lote. Así que, eso es nada más para mostrar un poquito cuando uno se involucra en ese famoso triángulo. Ya termino, José, si me deja el clicker. Y lo lindo es que ya hay casos en la Argentina donde esto funcionó, donde desde abajo hacia arriba se involucraron los actores y lograron dar vuelta a una situación de simplemente comparativa competitiva. Leer caso vino, yo creo que es un buen dato. Cómo actores diversos, internacionales, locales, cooperativas, lograron de un promedio por botella por litro de 20 centavos saltar a 2 dólares, que es el milagro Malbec. Cómo se parió eso, yo creo que es un buen ejemplo, porque no es un caso de Alemania o de Uruguay, es de Argentina, es Mendoza. Así que sigan dando vuelta las preguntas. Competitividad tranquera hacia adentro, estamos 10 puntos. Competitividad tranquera hacia afuera, veremos, dijo un ciego. Dale, muchas gracias.